Ahora vamos a realizar una nota relacionada con un emprendimiento alrededor de la producción del pisco, emprendimiento desarrollado por jóvenes emprendedores peruanos. Vamos a conversar con Luca Chuc, que es gerente de ventas de Pigal Perú, la empresa que ha lanzado al mercado el pisco Tántalo. Vamos a conocer de qué se trata, no solamente por la iniciativa empresarial que, como he mencionado, está relacionada con jóvenes empresarios, sino también por el componente social que han incluido en su propuesta de valor de cara al mercado. Vamos a conocer de qué se trata entonces esta iniciativa, conversando con Luca. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Bruno. Muchas gracias por invitarme, primeramente. Gracias a ti por venir aquí al programa a darnos a conocer una nueva marca de pisco, Tántalo. Sí, es un pisco premium, acholado. La compañía comenzó hace un año, la abrimos en septiembre. Los componentes de uva son Quebranta, Torontel y Moscatel. Ok. Y entramos al mercado con una diferente idea. Primeramente, ¿por qué cogimos pisco? Es una marca peruana, es la bandera, es orgullo nacional. No hay persona peruana que no lo conozca sobre el pisco. Pero entramos a diferente con los otros piscos, que nosotros tenemos una participación de ayuda social. Correcto. ¿Qué es lo que hacemos ahora? De todas nuestras ventas, más o menos el 10% lo estamos donando a una diferente ONG. La primera ONG con la que trabajamos fue DUEM, que capacitamos a 200 profesores en ICA, y llegaron a capacitar más de 10,000 niños. Con la siguiente que estamos trabajando ahora en estos instantes, que es Techo para mi país, estamos construyendo dos viviendas para las personas necesitadas. Que eso creo que es lo que nos diferencia un poco con los piscos que hay ahorita en el Perú dentro, con la ayuda social que hacemos. Bueno, es una excelente forma de entrar al mercado, digamos, estamos conscientes de las necesidades del país y de la imposibilidad de ser indiferentes frente a ellas. Vamos a entrar un poco a conocer un poco más la propuesta del pisco, porque hay un montón de piscos en el mercado. Han salido una cantidad de marcas a raíz del boom gastronómico. Ha habido un boom piquero. ¿Cuántas marcas? ¿Tú tienes idea cuántas marcas hay en el mercado? Ahora en el Perú, aproximadamente, marcas legales que han sido inscritas, además de 245 marcas de piscos peruanos. Ahora, de las 245, aproximadamente solo 60 de ellas han sido aprobadas para poder venderlas al público en general. Ah, ok. Existe una certificación. Una certificación para eso. ¿Y ustedes cuentan con esa certificación? Sí, definitivamente, así es. Qué bien, qué bien. Entonces, digamos, es un mercado bastante competitivo, pero parcialmente competitivo entre los que pueden, digamos, certificarse propiamente. Exacto. Aparte de la certificación, es competitivo, como tú dices, pero la diferencia que hay ahora es que el pisco no es muy conocido en el Perú. Pocas personas saben del pisco. Saben que simplemente se toma y nada más. Lo que nosotros queremos hacer como pisco tántalo es enseñarle a la gente qué es el pisco, cómo se toma y de qué está hecho, más que nada. Y de igual manera a que nos ayuden a la causa social, que es la diferente ONG que estamos trabajando ahora. ¿Dónde comercializan tántalo? Tántalo es hecho en Ica, en los valles de Ica, pero lo estamos haciendo ahora en Lima, más que nada. Estamos probando ahora comenzar a exportar en pequeñas cantidades lo que es Ecuador y Brasil. Ok. Y en un futuro no muy lejano, comenzar a Estados Unidos. Ya, pero si un amante del pisco quiere comprarse una botella de tántalo, ¿dónde la encuentra? La puede encontrar ahora, estamos en los grifos Primax, en los grifos Repsol, en el restaurante Ica, La Gloria, en pocos momentos entremos a Vivanda de igual manera también. Ok, o sea que han entrado ahí a un segmento premium. Sí, sí, es un pisco premium, como te digo del comienzo. Ya. Estamos buscándolo. ¿Cuál es el precio de la botella? Ahora, si lo estás comprando en un grifo o en un supermercado, estaría el promedio en 59 soles con 90 centavos. Ok. Pero nosotros también hacemos mucho lo que es venta corporativa. Ya. Que eso es lo que nos ayuda mucho. Por ejemplo, AFP Prima, Beba Continental, BCP, nos ha comprado muchas botellas, justo por la causa social. Ok. Lógicamente que el precio ahí se puede rebajar hasta los 50, 48 soles. Claro, porque no hay una intermediación. Así es. Teniendo en mente que son solamente de los 50 soles que tú pagas, date cuenta que 8 soles directamente estás donando a la ONG. Tú lo estás donando, no nosotros. Ahí es donde tú ayudas a la ONG. Bueno, es una forma interesante de presentarlo. Bueno, Luca, ¿cuántos litros tienen posibilidad de producir ustedes al año? El año pasado, en septiembre que abrimos, producimos 3.000 litros solamente. Ahora, comienzo de noviembre, estamos haciendo 7.000 litros más. 7.000 litros. Así es. O sea, crecimos literalmente el 140% en un solo año. Interesante, ¿no? Esos son 9.000 botellas, más o menos. 8.500, un promedio de las botellas que van a ser. Así es, correcto. Una buena producción, ¿no? Sí, definitivamente. Digamos, entendería que es una bodega en formación, pues todavía no está consolidada, ¿no? Bueno, la bodega en la que tenemos es en Ica, se llama Cetevit. Es donde nosotros tenemos el pisco. Ok. Pero cuando la botella nos envía, literalmente nosotros, como somos cuatro socios, tenemos cajas diferentes en cada una de nuestras casas. Entonces, cada vez que hay un pedido, nos reunimos todos nosotros, las hacemos y lo enviamos de igual manera. Si tuvieras que decirme un destino ideal para ese pisco, ¿sería pisco sour? ¿Sería chilcano o puro nomás? El pisco nuestro, creas o no, es bien famoso para tomarlo puro. Porque cuando tú lo tomas, no te cae mucho la garganta. Cosa que vas a probar más tarde del programa y me comentas qué tal. Está bien. Te ha gustado. Está bien. ¿Basta con una copita o tengo que tomar varias? Bueno, si comenzamos a conversar, ponemos la botella. Eso lo de menos. No te preocupes. Pero generalmente chilcano y pisco sour es lo que más sale con la combinación de nuestro pisco. Sí, ¿no? Sí. Y como acholado, también creería que el pisco sour es un buen destino, ¿no? Sí, definitivamente. Por ejemplo, en el restaurante Ica, uno de los que más sale es el chilcano y el pisco sour. Y hay un nuevo cóctel que crearon en el mismo restaurante que se llama tumbo de tántalo. ¿Tumbo de tántalo? Tumbo de tántalo. Que le está dando muy buen marketing y la verdad es que mucha gente lo está pidiendo. Más que nada mujeres, creas o no. Ahora, bueno, a las mujeres les gusta también el pisco, ¿no? Sí. Está bien, eso es una buena costumbre, una bebida sana. Luca, ¿cuál es el objetivo comercial que tienen? Digamos, ¿hasta dónde quieren llegar en términos de producción? ¿Cuánto están preparados o eventualmente van a estar preparados para producir más o menos cuánto? Como estamos creciendo poco a poco, te digo, de 2.500 botellas a 7.000, yo creo que para el próximo año yo quisiera estar vendiendo 15.000 botellas mínimo anuales. 15.000 botellas. Sí. ¿Y con esos números cubres, digamos, los costos y ya tienes una rentabilidad en la bodega? Sí, ahora, como estamos comenzando, todo lo que estamos ganando lo seguimos invirtiendo en la compañía. Como debe ser. Sí, yo creo que a cada unos 3, 4 años que sigamos creciendo podamos sacar una rentabilidad. Por el momento queremos solamente aportar dinero para poder hacer la compañía lo más grande posible. Excelente, ¿no? Ahora, ¿han pensado en extensiones de línea? O sea, una vez que tú entras a un circuito de producción y de comercialización, que ya estás llegando a algunos restaurantes, ya estás llegando a algunos supermercados, de pronto también puedes empezar a comercializar otros productos, no necesariamente producirlos, pero sí comercializarlos. ¿Han pensado en alguna variante de esa naturaleza? Sí, hemos tenido una idea, por ejemplo, de acá a 5 años, que es no solamente hacer el acholado, ponemos solamente un quebranta, solo un Italia, por ejemplo, y no solamente pisco, pensamos también hacer vinos en un futuro. Claro, o ir más allá de la categoría, empezar a traer quesos, no sé. Claro, lo que sea. Digamos que tienen una organización flexible en ese sentido. Sí la tenemos, definitivamente en ese momento. Ahora, ¿los 4 socios están dedicados a atender este emprendimiento o solamente unos cuantos? No, los 4 estamos completamente full time, estamos en el proyecto. Yo tengo en la parte todo lo que son ventas, así que todo lo que son botellas y números, soy la persona para hablar y hacer el marketing del producto. ¿Y ustedes son un grupo de amigos? ¿Cómo se han juntado? Sí, somos amigos. La génesis. Fueron 3 personas que se juntaron primeramente, que hablaron sobre la idea de cómo llegar, y hace un par de meses necesitaba una persona que coja todo lo que son ventas. Yo tenía una experiencia antes de ventas, me invitaron y cuando vi el proyecto, no me interesaba demasiado, pero cuando vi la ayuda social, sinceramente, Bruno, eso fue lo que a mí me atrapó. Eso marcó... Definitivamente. ¿Ustedes están en sus 20? ¿Qué edad tienen ustedes? 24 años es el promedio, yo sería el mayor que tengo 25, la verdad. Tú eres el viejo del grupo. Sí, el viejo del grupo, podríamos decir. Está bien, pero mira, impresionante, porque si algo se ve en esta nueva generación, generación Y, tú tienes tu Y en la frente, es una mucho mayor conciencia social, o sea, y de responsabilidad social, algo que de pronto, bueno, yo soy de tu misma generación, pero la generación de nuestros hermanos mayores, de pronto no existía tanto. Y saludo, además, pues el empuje y el emprendimiento que tienen, una excelente iniciativa. No puedo nada más que felicitarlos, Luca. Muchísimas gracias por venir aquí al programa, darnos a conocer un poco más de información alrededor de Tántalo, y los felicito, pues, y les deseo muchísima suerte comercializando este pisco peruano. Muchas gracias, Bruno. Gracias a ti por venir. Extensivo el saludo a tus socios. Gracias. Luca Chuc, gerente de ventas de Pigal Perú, una empresa productora de pisco, el pisco Tántalo, un gran pisco acholado, estuvo con nosotros, señores, a apoyar una causa social también cada vez que se consume este pisco. Volvemos tras la pausa. No se muevan.